Es un hombre querible, es un hombre querible, o sea... Yo digo que esto de Uruguay no es casualidad, no solo forma jugadores de fútbol, sino que forma hombres. Claro que sí, porque el maestro Tavares, además de ser director técnico, era un formador por excelencia. Y como decía el Diego, todos lo querían, era un hombre muy querido y además que ha dejado un legado en la selección uruguaya. De respeto, de profesionalismo, de tener siempre las palabras justas y de todos estos valores que le transmitía a sus jugadores. El mundo lo ha visto con tanta vitalidad y con el paso de los años como un bastón. Sin embargo ha generado y genera tanta admiración que es raro ahora pensar un mundial bajo la sombra del maestro Tavares. ¡Dios, maquero! ¡Operativo mundial en marcha! Quedate hasta el final, acompáñame que hoy, en este video, vamos a estar analizando a la selección de Uruguay. ¿Cómo llegan los uruguayos a este mundial de Qatar 2022? ¿Y qué significa la ausencia del maestro Tavares y cuánto puede pesar? Pero antes, te invito a que te suscribas a este canal, nos dejes tu manita arriba, nos hagas algún comentario y más abajo está el botoncito de dar las gracias. Con tu apoyo y con tu colaboración nos permite seguir creando más contenido como este. También te dejo mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, para que también nos puedas seguir. Y ahora sí, comenzamos. Pep Guardiola, en su libro La Metamorfosis, describía que un equipo es un pacto. Es querer ser un equipo, construirlo y dirigirlo con un rumbo concreto. También decía que los buenos entrenadores viven dos vidas, la suya propia y la de su equipo. Y que por esta razón, a menudo, envejecen muy rápido. Porque un equipo no solamente son los jugadores y el técnico, sino que es un conjunto de fuerzas. Es decir, jugadores, técnicos, hinchas, rivales, el contexto en el que se encuentra, los periodistas, el azar y el momento histórico en el cual le toca vivir. Ahora, vos, como conocedor, como amante del fútbol, ¿acaso todas estas cosas no las vivió el maestro Tabárez? Es más o menos. Para poder entender toda esta unión que tenía y que transmitía, hay que remontarse a sus inicios en la selección. Cuando llegó, el maestro Tabárez les hizo reflexionar a los jugadores uruguayos acerca de lo que se decía de ellos en cuanto a la selección. De que solamente iban a robar plata y de que no ponían la pierna como lo hacían en sus clubes. Y que solamente dependía de ellos cambiar ese concepto y esa mentalidad. A cambio de esto, prometió organización. No solamente en el equipo, sino a nivel institucional. La casa de la selección. Y de esto hay muchísimas anécdotas en las que los jugadores cuentan de que él hizo cambiar colchones donde dormían los jugadores por unos de mejor estado. También que hacía techar las parrillas donde los jugadores comían para que no se mojaran. Hacía cortar el césped y que las canchas siempre estuvieran en las mejores condiciones. También proponía jugar amistosos contra los mejores equipos para aumentar así su nivel de competitividad. También exigía condiciones en los viajes de los jugadores para que se los respete y hagan respetar sus derechos. Ahora, aunque todas estas cosas parezcan superficiales, que parezcan que no tienen mucho sentido o que no ayudan mucho. Sin embargo, todo esto hace que fortalezcan su carácter, su autoestima sobre todo y su garra charrúa. El maestro Tavares era un técnico que no se quedaba en los problemas, sino de que siempre buscaba soluciones. En el libro de Horacio Tato López, El camino es la recompensa, Tavares nos decía que se iba formando esta mentalidad, en la cual se identificaban los problemas, se hacía un análisis y se buscaban las mejores soluciones. ¡Qué genial! Sin duda generó un sentido de pertenencia y de orgullo, primero por ellos, los jugadores, por la selección y por un país entero. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Ahora vamos a ver un estudio de Big Data de cuánto puede durar un técnico y qué impacto genera un cambio a mitad de temporada o próximo a obtener algún objetivo. Según este estudio, ¿de cuánto debe durar un director técnico? Eso es totalmente incierto. Sin embargo, vamos a responder a esta pregunta con una idea súper clara. Los técnicos entran y salen por tres razones. Manejo del vestuario, manejo de la prensa y también de los directivos. Cuando el técnico o el entrenador ya no consigue una atmósfera que le ayude a ganar o un entorno que lo lleve al éxito, sus horas están contadas. Convengamos que todos los técnicos saben de fútbol. Por eso es que los llaman, por eso hay que confiar en ellos y los ponen al mando de una selección mayor. Sin embargo, muchas veces el problema no está ahí. Cuando un director técnico comienza a sumar muchas derrotas, es evidente que su mensaje no está llegando de la mejor manera. También se puede presentar el caso de que el vestuario sea muy conflictivo o que haya conflictos entre ellos. Y también de que no llegues a acuerdos con los dirigentes o con los directivos. Y si no hay forma de poder reconstruir eso nuevamente, su salida es inevitable. Dato curioso, ¿qué ocurre cuando se lo cambia el técnico a mitad de temporada o próximo a conseguir algún objetivo? Pará, 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 no te olvides de compartir este video con más futboleros como tú. Según el estudio, el resultado fue concluyente. Si bien con la llegada del nuevo director técnico se comienzan a obtener resultados a corto plazo, el equipo retoma la pendiente después del quinto partido. El impacto inmediato se explica porque hay una renovación de la energía, una renovación de la ilusión, de la esperanza. Refresca la competitividad debido a que los jugadores que tenían pocos minutos ahora comienzan a tener más protagonismo, empiezan a demostrar todo su fútbol porque obviamente van a querer ser titulares y van a querer romper la cancha. Sin embargo, a mediano y largo plazo, las mejoras son inexistentes. Porque obviamente esto no es de un día para el otro o porque venga un técnico, nosotros muchas veces pensamos o creemos de que va a ser maravillas, de que va a ser milagros, de que nos va a sacar campeón, de que nos va a clasificar. Y eso muchas veces no es así. Es un proceso largo en el cual hay que cambiar la mentalidad y muchísimos conceptos. El maestro Tavares construyó conocimiento en la selección uruguaya porque no solamente sabía de fútbol, sino que también sabía cómo llegar a los jugadores, qué cosas pedirle al grupo, cosa que el nuevo director técnico, Diego Alonso, va a tener que ganarse toda la confianza nuevamente de los jugadores, que los jugadores confíen en él, para poder sacar el mejor rendimiento y el mejor fútbol uruguayo en este Mundial de Qatar 2022. La selección uruguaya venía de perder cuatro partidos consecutivos, lo que fue determinante para cesar del cargo al maestro Tavares. Y en su lugar llega Diego Alonso. Diego Alonso que le quedaban solamente cuatro partidos a todo nada. Con este nuevo envión y recambio de jugadores que se hicieron que era muy necesario, como por ejemplo Federico Valverde, que la está rompiendo y está en su mejor nivel en el Real Madrid, Darwin Núñez, Araujo y Facundo Pellistri, que ese chico a mí me encanta y me parece una revelación, le permitió esta hazaña a la selección uruguaya de conseguir la clasificación al Mundial de Qatar 2022, cuando ya todos le daban por muerto. Ahora te pregunto, ¿cómo crees que le irá a la selección uruguaya en este Mundial de Qatar 2022? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y te leo. Si te ha parecido interesante este video, te invito a que te suscribas, no dejes tu manita arriba, nos hagas algún comentario y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. ¡Chau chau!